Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este momento, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré, a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era Tortorito, no creo